El presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú denuncia públicamente que Fuerzas Armadas están asesinando a Enchala. Les habla Víctor Raúl Chandubi Chávez, presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú, para denunciar públicamente que el día de hoy, en estos momentos de horas de la tarde, el ejército peruano y la policía nacional han comenzado a asesinar a mis hermanos por reclamar un derecho de unas nuevas elecciones que cierren ese congreso nido de ratas y que se haga una nueva carta magna. Ese es el único delito que está cometiendo nuestro pueblo, luchando en las calles, ¿Y qué hace este gobierno traidor, asesino, genocida de Dina Baluarte, que ha vendido su alma al diablo porque ha negociado con la derecha, que está mandando policías y ejército a asesinar a mis hermanos, que están solamente reclamando pacíficamente en Enchala? Mis hermanos mineros no son delincuentes, no somos terroristas, hijos de puta. ¡Escuchen! ¡Somos hombres de trabajo! Si yo estuviera en estos momentos ahí en Enchala, bueno, por mi madre y por mis hijos, que ya hubieran dado la vida, pero me hubieran llevado a unos 10, 20 de ustedes, asesinos de mierda, a ustedes que curaron. Defender al ciudadano hoy día nos están asesinando, nos están matando.